Tienes 30 segundos para sentir un abrazo. Mientras estemos vivos, cada momento es la oportunidad de ser grandiosos. Nos conocemos desde niños, y qué alegría poder sentir que nos queremos. Y que deseamos lo mejor para el otro. Tú y yo, somos la calera. ¿Qué tal un abrazo? Tú y yo, somos la calera. ¿Qué tal un abrazo?